Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Planet of Lana, episodio número 6 y bueno como recordaréis ya en el anterior vídeo conseguimos manejar o controlar algunas de las máquinas gracias a ese brazalete que puede ser con el que el que encontramos también que bueno pues eso nos permite que nos ayuden ciertos puntos vale también llegamos otra vez a la zona de la playa vimos como muchas naves y donde estaban los habitantes el resto de habitantes del planeta que eran capturados pero como ya hemos ido intuyendo aunque puede que me equivoque porque os digo no he visto el final del juego parece que lo que quiere es rescatarnos no realmente hacernos daño pero bueno lo iremos viendo vale así que nada vamos a seguir con nuestra amiga Lana a ver si llegamos ya a encontrar a nuestra hermana vamos allá bien vamos a avanzar nos hemos quedado en esta zona de la playa por supuesto antes de empezar como siempre caricia a mi amigo que necesitaremos que ahora nos lleve hasta aquí arriba chialo muy significa tira la cuerda antonio ya lo hemos ido descubriendo un momento perdón un momento disculpad hay nada aquí ya sabéis que hay una especie de coleccionables como un mosaico encontrado me parece sólo tres piezas de 10 que hay con lo cual seguro que me he dejado ya alguna lo bueno las vistas siguen siendo muy muy chulas vale esto hay que romper eso se ha de romper hoy tenemos que saltar desde aquí nada a saltar perfecto hola y muy sígueme amigo ostras a ver aquí supongo que veremos algo si se vea no tenemos alguna súper cinemática o algo recordar que bueno como decía en la intro podemos ya controlar máquinas podemos controlar las especies así que la verdad es que nuestra amiga no está mal todo lo que ya ha conseguido cuidado mucho andar ahora y de momento sin que haya nada no llevo mucho rato sin encontrarme ni enemigos ni puzles vale ahora sí vamos aquí creo que tendré que hacerlo con mi amigo le diré que se quede quieto vamos a esperar sígueme hasta aquí quédate vale vale a ver a ver tengo un problema porque aaaah sube vale cuidado aaaah 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 no creo que no creo que funcione voy a probarlo pero es que no me da tiempo a ver si llego aquí aaaah rápido 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 bien no me ha visto no me ha visto uff pues era la duda que tenía si en ese rinconcillo me veía pero bueno si la puedo controlar será la hostia porque a lo mejor hay algo que puedo conseguir parece que debe ser para algún coleccionable más que otra cosa ya esta controlado a ver aquí arriba que hay a ver aquí arriba que hay vale 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 tiene pinta de que necesito al gatillo que se suba ahí vale bien me diré que se suba que seguramente tendrá que romper algo el aaaah ala subete aquí amigo quédate aquí vale nos subiré ahí arriba porque tenemos que romper ese cable imagino para poder seguir yo pero me hubiera gustado mirarlo todo bien antes que ha ido un poco demasiado rápido que detrás de la máquina de esta que controlamos a lo mejor ahí hay algo me gustaría verlo la verdad bien vale a ver subimos ya tengo la cuerda perfecto ahora ya que estoy aquí vamos a mirar por aquí arriba no parece que haya nada 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 bien nos vamos ha estado bien este y ahí nada venga vamos muy bien nos adentramos a las cavernas nada por aquí aparece una zona como de agua así medio varado todo donde han muerto un montón de especies es lo que da la sensación de que que están al límite de la extinción en este planeta también estoy acercando ala que es eso que es todo esto tío hostia ha hecho polvo vale no sé si es que tenemos que ir a ese lado pero desde aquí es de luego no voy a llegar hay que buscar otro camino a ver claro es que este ah vale él no puede pasar por aquí tendré que buscar algo viene joder que si viene no puede venir verdad ah vale y ahora espera 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 no va a ver como lo hago para que me siga no tengo que ir más rápido yo y saltar encima ¿no? quizá tendré que ir más rápido yo creo que me siga empezar a correr antes venga vamos venga vamos va nada tío eres muy lento pavo es muy lento ah vale tengo que tengo que tengo como que acabar de convencerlos va a ser muy grande ay perdona 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 me he equivocado me he equivocado era otro botón estaba con la ahí yo vale vale ya le pillé al truco vale vale no pasa nada no pasa nada ya le pillé al truco o sea que me he equivocado de botones estaba con quieto siempre era con la ahí no he mirado mientras estaba hablando vale vale bien vamos subete aquí vale y ahora fijarnos bien ahora los botones ahora los botones miren vamos gustándole vale y otra vez se está sometiendo se está sometiendo se ha sometido tío increíble esto ya es lo último bueno me puedo subir bien bien gracias amigo no veas con el hola poderoso que es increíble este bicho era tremendo grande ahora sí que te has ganado una buena caricia impecable hola bien seguimos oh ha visto algo va más rápido que yo nuevo momentazo del juego a ver que ha visto que va con tanta prisa ostras se ha ido para la playlist la banda sobre este juego es una pasada tiene muchas capturas está haciendo de día hop está aquí el gatillo esperándonos el laugh que chola de día qué bonito está claro, está hecho polvo mira el gran ojo la gran nave yo creo que es habéis ido de la mano hasta el final hombre es el final ya no me jodas ¿es el final del juego ya? ostras no me digas, ¿no? no, vale, vale, estamos en el desierto ahora vale amigo vamos a seguir pleno desierto ahora aquí supongo que me tenemos que esconder, ¿no? no, no. no Vaya, cuidado. Vamos a ver como haremos esto ahora. Espero que no me vea desde aquí. A ver si encuentro algo, no? No se como haré que me siga el mejor, espérate, si lo hago así, aquí ya no me podrá pillar, tenemos que ir los dos juntos, no pasa nada, mira genial, bueno un pequeño fallito del juego, como el ha pasado, el otro también, ya me sirve. Ostras. Aquí no hay nada, no? Pues no se tío, lo de los coleccionables es bastante difícil de encontrar, eh? Porque mira que no es un juego como que haya mil cosas en las que sea muy fácil dejarte algo, no lo veo tampoco tan complicado de encontrar los coleccionables. Pero bueno. A ver que hay aquí. La plataforma, tenemos que llegar arriba supongo, no? 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 Ah, mira. Esto es un bicho? Ahi mira. No se. Bueno, voy a venir a ponerme aquí. Si bajará esto, no? ¡Ahí va! ¡La he cagado! ¡Qué bien! A ver... ¿Qué tengo que hacer aquí? A ver... ¿Y ahora qué? Llega un momento que baja, pero no más... No tengo ni idea, perdidísimo ahora... ¿Qué? ¿Qué? No sé, es un bicho esto, pero a lo mejor... Ah, vale, creo que tengo... Ya sé lo que tendría que hacer... Tenemos que hacer, creo que... No le dé el sol a esto, pero no lo puedo activar... A lo mejor si no le da el sol, no está activo, ¿no? Pero no hace nada, tío... Sí, 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 fijo que es esto... Ah, vale, vale, espera, espera... Espera... Necesito que no le dé el sol... O sea que... Vale, ya, 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 ya... Ya lo entiendo... Ahora lo entendió... Necesito que esta luz no le dé al bicho... Con lo cual, haré que se quede aquí... Y ahora haré... Que no le dé la luz... Subiendo yo y que baje esto... Vale... Pero... A ver... Aquí... Ahora... Bien... Hay que sacarlo de ahí... Tapar a esto... Bien... A ver... Ya puedo subir aquí, ¿no? Pero necesitamos energía ahora... Ven aquí... Venga... Venga... Genial... ¿Hay algo? No... Muy bien... Otra maquinita más... Venga, va... Esto ahora ya va de subir, eh... Joder... ¿Puedo hacer que suba aquí el gatuno? A ver qué hace... ¿Puede activarlo él? ¿Qué? Ah, vale... ¿Qué? 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 Hostia... Cuidado... Uf... Ha de ser el... Ha de ser el gato, yo creo, eh. Bien, voy a darle a interruptor. Va a tener que hacerlo él, eh. Pero no sé cómo. Ah, espérate. No, no, no. Tiene que ser el que esté aquí. Y no, 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 no. Vale. Es que me da miedo que me pille, tío. Hay que ser rápido esto, eh. A ver, ¿me verá? Yo creo que no. Vale. 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 Tenemos que hacer que baje hasta ahí, eh. Uf. Cuando suba... Y yo me bajaré. Vale, genial. Ya, ya lo entiendo, eh, ahora. Ya creo que vengas, hijo. ¡Rápido! Bien. Uf. Salimos. Vale, vale. Una nueva zona, venga. Aquí sí que hay todo el rato musiquita, eh. De desierto. Hace de... de... rollete de desierto esto. Me gusta. Venga. Venga, otra más. Está bien, eh. Aquí, con esto de los mecanismos estos. Está chulo. Cuidado ahí. A ver. A ver qué hace esta plataforma. Ok. Esto lo abre. Vale, ya lo entiendo. Creo que lo tengo, eh. No llego. No puede verme. No puede verme. Uy. Por los pelos, eh. Vale. Y ahora ya podré llegar ahí y... controlarlo yo. Esto es lo que me falla a veces, el juego. Controlada. Oh, qué bueno. Vale. Ya verás tú. Se acabó. Se acabó. Vale. de alguna manera perfecto pero ahí debe haber algo como llegó no lo sé porque el bicho este no puede usarlo esto es una putada sería genial si lo pudiera usar si no esto a cómo llegaría yo ahí no se puede queda haber algo seguro a espera claro desde aquí y ya está a ver aquí vamos a probar claro ahora aquí faltaría llegar bien ella ha llegado muy bien seguro que hay aquí un coleccionable bien uno más tengo el 10 pues es el último tíos me han faltado pero ya los buscaré ya quiero tener que no tenerlos todos ya mirar de cómo se consiguen que por qué no subo ah claro necesito otra vez esto ahora bien vámonos vámonos ahí va puedo caer vale si os fijáis también este pequeño detalle no claro hasta ahora habíamos jugado con zonas con agua todavía quedaba agua pero es como que la mayoría del planeta está quedando seco se está haciendo inevitable in habitable perdón vale aquí hay un cable necesito al gato don gato vale vale hola hola bien bien oh cuidado ahí eh hostia tenemos que pasar cuando esté así es rápido ahí va la hostia vaya voy a probar a ver qué hay vale para que no le pueda pasar nada a él porque al final todo parece tendría que volver ahí vale el viento a mí no me hace nada realmente si me quedo quieto no esperaremos vale vale cuidado voy a ver qué pasa cuando hago esto baja no sé qué he hecho no, el gato tiene que venir, sí o sí parece no sé qué he activado ahí vale vale, vale, vale ya lo he visto vale he quitado la corriente esta bien el ventilador sí que va bien lastima esto sí que está cerrado todavía ah no vale voy a mirar si por arriba se puede pasar no 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 por bien bien a ver a ver a ver lo del gato pero qué hago esto con el gato no puedo llevarlo de ninguna manera vamos me llevo al gato vale, vale vale, vale a ver espérate, aquí hay algo vale venga, hombre espera, a ver, que aquí hay algo, espera aquí pesaditos tío con el aire vale sería intentar pasar por aquí rápido será muy difícil será muy difícil lo aviso vale vale no 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 No, hombre, eso no. No sea peso. ¿Está roto ya? Sí. Es que, claro. El problema es que con nada se cae. Ha de ser por ahí, eh. A ver, desde aquí se va el gato. Vale. ¡Rápido, pasa! Bien. Bien, ahora primero aquí. ¡Hala! ¡Se acabó! Bien. ¡Oh! ¡Cuesta un poco, eh! Ya, la loda se ha activado todo ya, por fin. Los ventiladores y todo. Toda la pesca. ¡Perfecto! Nueva zona conseguida. Nos balanceamos un poquito. Venga, hombre. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Perfecto! ¡Pues seguimos! ¡Oh! Ahí va más. Vale. Pues vamos a seguir. Pero lo vamos a hacer en el próximo episodio. A ver hacia dónde van estas naves. Así que nada. Nos vemos muy pronto. Y adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!